Confirmado, Dulce María regresa a las telenovelas una vez que ponga punto final a la historia de RBD. Bueno, pues ella va a ser la protagonista del nuevo melodrama de Pedro Damián. Así es, pues bueno, estoy muy contenta. Obviamente nerviosa porque es toda una transición, es una nueva etapa. Hace tres años que no estoy en los foros y no estoy actuando después de Rebelde. Entonces, estoy muy emocionada, estoy muy contenta. Todavía no sé mucho de mi personaje, todavía no sé mucho de la historia. Lo que sí les puedo decir es que como siempre Pedro hace cosas innovadoras, que juveniles para que te puedes identificar con muchísimas historias y personajes reales.